Tú tienes que hacer un arreglo floral? Es todo, depende de la experiencia, Prieto. Si? Pues la experiencia es la que cuenta. Claro que si. Como en todo, verdad? Como en todo. Ay, usted debe tener mucha experiencia. Bueno, vamos a... Vamos a preguntarle a Rosa a ver cuál piensa que nos va a salir mejor, si es el mejor o no. Ah, pues ya hasta la conoces, Rosa, y se hablan de no sé qué. Pues usted está diciendo Rosa ahorita. No, no, ¿cuál es el nombre? Yo no soy Rosa, yo soy Marcela. Ah, usted dijo Rosa. Está diciendo Rosa aquí la señorita. O la hija no dijo Rosa. Es difícil hacer un arreglo floral, amigos. Yo sé que nos preparamos, compramos, nos regalan flores, pero ¿qué tan difícil es hacerlo? Vamos a conocer. Muy difícil. Aquí con la señora Rosa, dice la chila. Así rapidito, ¿cómo se debe de hacer? Ok, esta es la base. Le ponemos agua, le ponemos diferentes clases de verdes. Ok. Después pone, limpia la rosa. Vamos a hacer una docena de rosa. Le tenemos que quitar todas las espinas y los primeros dos o tres pétalos. Ah, ok. Siempre usamos la rosa más alta. que tenga el tallo más alto para poner la de en medio. Oh, la de en medio. La de en medio. Es como la principal. La principal. Ok. Vamos a hacer una docena de redondas. Ok. Muy bien. Aquí primero pone una. Después pone cuatro al de dos. A ver, fíjate bien, chila. Ahora vamos a ver. Y mira, eh, el nivel. Ahí está. No, nomás paga, chila. ¿No, profesor? Ok, ya van. ¿Puedes poner un más de en medio? Sí. A ver. Aquí me pico una. ¿Cuál es? Esta. Aquí hay. Las dos. Ok, ahí está. Como aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿no? Si te va a ganar, chila. Disculpame. Mira, eh. Ah, perfecto. Don Reto ya aprendió. Cuatro, dijo, ¿verdad? Sí. Así. Sí o no? Sí, ahí va, creo. Por eso no me va a decir. No, no, deja verla. Muy bien. Hola. Te faltan dos, chila, ¿verdad? No. Creo. Mira, el de corazón, ¿cómo es un poquito más difícil? Sí. Porque el pistón tiene alambre alrededor. Eso es un poquito. Pero al terminarse se compone. Pero al terminarse también se puede arreglar más fácil que eso. Porque como tiene el alambre, lo puede uno hacer la misma. ¿Cómo te da el alambre? Que ese que no tiene alambre. Como que a mí me quedó bien, ¿o, chila? No, a mí me quedó más bonito. Lo único creo que te quedó bien fue el moño. Ay, don Reto. Sí, la verdad. Él estuvo ayudando cómo ponerla y por qué lado. Bueno, feliz día del amor y la amistad, amigos. A nombre de El Show de Prieto por la Mañana en Radio Láser. A todos los ganadores, muchas felicidades. No, 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 no Gracias por ver el video.